La inflación en Argentina llegó al 114,2% anual en el mes de mayo. Se trata de el peor dato desde julio de 1991, 32 años atrás. Para ponerlo en perspectiva, mirate este gráfico. Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, la Eurozona, todos estos países o regiones tienen hoy una inflación más baja de la que tenían en diciembre del año 2022. La Argentina hace el camino inverso. Cerró el año 2022 con aproximadamente 95% de inflación y ahora tiene más inflación de la que tenía antes. Es decir, mientras en todos los países la inflación se desacelera, en Argentina la inflación se acelera. Además, si miramos el dato de inflación acumulada entre el año 2019 y el año 2022, vemos que Argentina tiene 10 veces la inflación de Uruguay, 14 veces la inflación que tiene Colombia y nada menos que 60 veces la inflación que tiene Ecuador. En semejante contexto de descalabro inflacionario y caída abrupta del poder de compra de la moneda, no debería extrañarnos que en la política surjan propuestas para resolver este problema. Una alternativa de la cual hemos hablado mucho en este canal y probablemente seguiremos hablando es la dolarización que propone el economista y candidato a presidente Javier Milei. Otra propuesta más asociada al sector del partido radical adentro de Juntos por el Cambio, Larreta, Martín Tetás, Hernán Lacunza, sería la de sancionar una nueva legislación que haga que nuestro banco central sea independiente y que ese banco central independiente se ponga por objetivo bajar la inflación. ¿Hay una tercera alternativa? Bueno, parece que sí. En el sector de Patricia Bullrich, adentro de Juntos por el Cambio, comenzaron a hablar de bimonetarismo o de sistema bimonetario. Parece que cada candidato tiene que tener su caballito de batalla, ¿no? Y la idea es tirar una palabra o un eslogan o una marca que resuma tu diferencia con el otro. La dolarización de Milei, el banco central independiente de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora Bullrich nos dice que ella tiene un sistema bimonetario. Y entonces la gente se pregunta, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata un sistema bimonetario? ¿Cuál es la propuesta en concreto? ¿Es muy distinto a lo que tuvimos alguna vez con Macri o incluso con Cristina Fernández de Kirchner antes de que se impusiera el primer cepo cambiario? Estas preguntas las voy a responder a continuación. Uno de los economistas más importantes que forma parte del espacio de Patricia Bullrich es el diputado por Santa Fe, Luciano Laspina. En una reciente entrevista radial, Luciano Laspina dio algunos detalles sobre qué es esto del sistema bimonetario. Bueno, en realidad es muy simple. Bimonetarismo significa en la práctica que no haya cepo cambiario y que haya una moneda nacional estable y fuerte. Ok, acá tenemos una primera aproximación. En este sistema bimonetario lo primero que no va a haber es cepo. No va a haber ninguna restricción para que un argentino pueda acceder al mercado de cambios para comprar dólares. Ya sea que los quiera para viajar, ya sea que los quiera para ahorrar o ya sea que los quiera para enviarle dinero a un familiar en el extranjero o pagar algún consumo por Amazon. Un esquema monetario sin cepo no tiene restricciones para conseguir dólares. Pero obviamente el precio al cual vamos a conseguir los dólares no va a ser el precio que hoy dice tener el dólar en el mercado oficial, sino que obviamente va a ser el precio de un dólar en el mercado libre que sabemos que muy probablemente se va a tratar del valor que tiene el dólar hoy en el mercado paralelo. Entonces, la primera característica importante de este supuestamente nuevo sistema bimonetario es que las personas y las empresas no tienen restricciones para acceder al dólar hasta acá. Entonces, este sistema no tiene grandes diferencias con lo que fue el sistema monetario de la economía de Macri. En esa época no existían restricciones para comprar y vender dólares, era fácil hacer transacciones al exterior, no había límites para comprar dólares para viajar y tampoco había ningún límite para hacer consumos en páginas como Amazon, eBay u otras similares. Y lo mismo puede decirse de la Argentina de toda la década del 90 y lo mismo podemos decir de la Argentina cuando gobernaba Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner antes de imponer el primer cepo cambiario allá por noviembre de 2011. Durante todos, todos estos años, los argentinos no teníamos restricciones para acceder al dólar. No había cepo cambiario o, en otras palabras, no había un sistema de control de cambios. La moneda nacional, la moneda argentina, era convertible y la definición de una moneda convertible es que no hay restricciones para que esa moneda sea canjeada por otra moneda en el mercado de divisas. ¿Qué más nos dice La Espina sobre el bimonetarismo? Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar el peso y estabilizar el peso requiere, por supuesto, una serie de condiciones básicas, por ejemplo, tener equilibrio en las cuentas públicas. O sea, hay que hacer un plan de estabilización y estabilizar el peso implica que el Banco Central tiene que emprender una política contractiva de la cantidad de dinero, tendría que subir las tasas de interés, reducir la emisión monetaria y que, por otro lado, las autoridades fiscales tienen que ir a la reducción del déficit fiscal. Tiene que gastar menos el gobierno para equilibrar las cuentas públicas y entonces no ir a pedirle al Banco Central que emita más pesos generando inflación. Ahora bien, prácticamente todos en la oposición al gobierno, desde Javier Milei hasta Horacio Rodríguez Larreta dicen que hay que emprender un plan de estabilización. Así que en este punto el bimonetarismo tampoco presenta muchas novedades. Pero, después de esta estabilización inicial, sí se propone un cambio de reglas. Poner reglas de juego nuevas sobre la cancha que a nuestro juicio es impulsar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que para que la gente lo entienda son las reglas de emisión monetaria con la que va a funcionar el Banco Central en las próximas décadas. La propuesta de reformar la Carta Orgánica del Banco Central también la hemos escuchado de otros políticos y economistas como Martín Tetás, Hernán Lacunza, Horacio Rodríguez Larreta. Pero, ¿en qué consiste la reforma que nos propone el sector de Patricia Bullrich? En primer lugar, el primero es blindar de independencia al Banco Central para que el Banco Central no pueda ser altado por el Poder Ejecutivo como ha sido durante los 20 años de kirchnerismo. Esto quiere decir que se le dará margen al presidente del Banco Central para que tome decisiones de forma autónoma sin estar intervenidas por el Poder Ejecutivo. Segundo, prohibición de prestarle al tesoro para que justamente no haya ninguna razón por la cual el Banco Central imprima pesos de manera irresponsable generando inflación a los argentinos para darle esos pesos al tesoro nacional. Esto es muy importante porque implica romper con algo que los economistas conocen como dominancia fiscal. El hecho de que tras generar sucesivos déficits fiscales gastar sucesivamente más de lo que recauda el gobierno el Banco Central automáticamente financie ese desequilibrio emitiendo pesos. Si se prohibiera por ley o por mandato constitucional que esto ocurra entonces se rompería la dominancia fiscal identificada como la principal causa de inflación en Argentina en la China y en Saturno. Y tercero la prohibición de imponer cepo cambiario. Esto quiere decir que si se aprueba y se cumple la ley nunca más el gobierno podrá restringirle el acceso a las personas al mercado de cambios. Nunca más tendremos un cepo un dólar oficial y una brecha del tipo de cambio tan grande como la que hemos visto en estos años y como la que siempre aparece cuando hay este tipo de controles. Para la espina además el cepo cambiario implica un default de la moneda. Defaultar la moneda porque eso es el cepo en definitiva el cepo cambiario es el default de la moneda y eso no puede ocurrir. Esto claramente es así porque supongamos que una empresa antes de que se imponga un control de cambios la empresa le debe a un proveedor 100 dólares. Que le deba 100 dólares a un proveedor quiere decir que puede cancelar su deuda ya sea entregando los 100 dólares en billete o bien entregando su equivalente al tipo de cambio vigente en el mercado. Ahora bien si entre que se origina la deuda y el momento del pago el gobierno impone un control de cambios y aparece una brecha cambiaria legalmente la empresa va a poder cancelar la deuda con su proveedor entregando pesos al tipo de cambio oficial con lo cual aparece un default o una deuda que se paga de forma incorrecta indebida que no se honra de manera completa. Este proveedor en lugar de recibir sus 100 dólares va a recibir el equivalente al tipo de cambio oficial y si existe una brecha esto quiere decir que no va a recibir 100 dólares sino menos o mucho menos que esa cantidad dependiendo del tamaño de la brecha. Es por esto que la espina agrega que habría que modificar parte del código civil y comercial de la nación para restablecer algunos artículos que en su momento durante la vigencia de la ley de convertibilidad en Argentina hacían que la única forma de liberarnos de una deuda contraída en dólares sea entregando efectivamente los dólares y no entregando pesos al tipo de cambio oficial. Y sabemos que la moneda de largo plazo para la unidad de cuenta de los contratos probablemente también sea el dólar para lo cual hay que darle más rigurosidad legal al código civil que en el año 2014 Cristina modificó y terminó pesificando muchos de los contratos en dólares que se hacen en la Argentina. Recapitulando un poco ¿de qué se trata un sistema bimonetario? ¿Qué trae de nuevo? La verdad es que no trae tantas novedades se trata de un esquema donde el dólar vuelve a ser de libre acceso aunque al tipo de cambio que se establezca en un mercado libre se trata de un esquema donde el banco central es independiente y se modifica su carta orgánica para limitar y terminar con la dominancia fiscal y se trata de un sistema donde algunas normas adicionales permitirían o fomentarían la realización de contratos tanto en pesos pero también en dólares. Nada muy distinto de lo que funcionó durante la década de los 90 durante el periodo posterior hasta la imposición del CEPO y lo que funcionaba durante la gestión de Mauricio Macri. Un tipo de cambio libre sin restricciones al acceso y la posibilidad de hacer contratos en distintas monedas. Ahora bien que el sistema bimonetario no implique grandes novedades no deja de implicar una mejora respecto de lo que tenemos hoy. Estas propuestas sin duda intentarían o apuntarían a resolver los problemas más importantes de la macroeconomía argentina terminar con la brecha cambiaria y tener una institucionalidad monetaria nueva que apunte a reducir los niveles de inflación. A alguno le puede parecer que esto es mejor que dolarizar la economía otros dirán que en realidad hay que dolarizar y no hay otra salida y está perfecto. Pero por lo menos ahora queda un poco más claro de qué se trata el bimonetarismo del que tanto hablan los economistas del sector de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. ¿Qué opinás vos? ¿Hay algo interesante en esta propuesta bimonetaria o es puro marketing? ¿Creen que esta propuesta mejoraría la situación económica del país? ¿O no hay otra salida que no sea la dolarización? ¿O no hay otra salida que no sea ESA? Dejame tu comentario y si te gustó este video no dejes de darle me gusta suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales muchas gracias y nos vemos en la próxima. Como verán me compré un micrófono nuevo espero que haya andado bien.